¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y hoy vengo con un vídeo muy 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 divertido y muy intenso Ayer sábado se jugó el torneo organizado por Dukes Gaming y NBA 2K de España Donde partidipaban jugadores de fútbol, jugadores de básquet, youtubers, influencers y jugadores pros Jugadores de NBA 2K, ¿vale? Por aquí os dejo el cuadro de competición, quién jugaba contra quién y los equipos Mi equipo estaba formado por Usman Garuba del Real Madrid, un conocido del canal que reaccionamos a él hace un añito o así Y Ave Mario, que lo conociste hace un par de vídeos, que es jugador del equipo de Dukes Gaming Y un tío de puta madre, así que yo he estado muy contento con mi equipo y vamos a competir por todo No haré spoilers, no quiero decir si ganamos, si no ganamos, quién ganó o lo que sea Os voy a dejar ya con el vídeo, pero si queréis ver más torneos así donde nos enfrentamos Dejar un buen like y si aún no estás suscrito al canal y te gustan los vídeos, por favor, es gratis y lo pasamos muy muy bien por aquí Vamos allá con el primer partido contra DJ Mario, Sergi Ram y Borja Iglesias, jugador del Betis Venga, X todos, dale la X, Usman, se viene, se viene, es el mejor de tres partidos, vale Entonces sería quien gane dos, básicamente Mira, 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 mira mis en dotación, toma y reverencia, yo siempre respecto Mis compañeros no respetan tanto, eh, dan la espalda al rival Sergi Ram base, vale, DJ Alero y Pivot 93 y 95, madre mía, vale, vale, vaya crestita se ha puesto DJ Mario, eh Se ha puesto la crestita, eh, vale, yo voy con Sergi Ram, me gusta, está bien, perfecto Si, a ti Mario Vamos Mario Estoy nervioso, eh, creo que voy a fechar todos los tiros, eh Si, si, si Vale, ojo DJ la va a buscar, eh DJ la va a buscar, eh Ojo Aquí no se defiende, eh Aquí no se defiende Pues ya, Usman Tienes, 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 tienes Mira, mira, mira Como en la vida real, chaval Como en la vida real Ojo, ojo, ojo No quiero que me tire de tres No quiero que me tire Buah, va a bajar un poco lento Nada Verde Que buena Va adentro Vamos Que el mío defiende menos que yo No sé si defiende menos mi jugador o yo en la vida real Estamos ahí ahí, más o menos Corre Usman Corre Usman Corre Usman Corre Usman Madre mía, chaval Que buena Que buena, Usman Va solo, eh, Mario Va solo, Mario No, Usman está en modo MVP Usman MVP, chicos Ojo, Borja Ojo, Borja Sale para tirar Vale, nada Recuperas Buen pase, buen pase Para adentro Muy buen pase, muy buen pase Nada, nada, nada Lo mundo, lo mundo, lo mundo Mira esto, chicos Vamos Let's go Pero claro, después pasa esto Que en defensa voy Voy madre mía Voy a uno por hora Ojo, ojo con el tiro Usman, no te metas Vale Tengo, tengo Vale No, Usman Uh, qué gorro Están pagados con tu medicina, eh, Usman El gorro ese ha sido de Usman, eh Vamos, vamos, vamos Qué buena esta Ha sido muy buena esta No llego Va muy lento No llego Verde Vamos, Mario Vamos Buena de equipo Buena de equipo Buena de equipo Buen pase, Usman Qué pena Ojos, Sergi Ojos, Sergi Ojos, Sergi Vamos Tenemos el primero Bien jugado, chicos A ver los puntos 7-6 Oh, hostia Esto, eh Trabajo de equipo, eh Ellos igual Ellos igual Han jugado mucho en equipo También 5-5-4 Me gusta, me gusta, me gusta Hombre, DJ Mario Juego metido 5 puntos 2 rebotes Es una asistencia Bien Si os fijáis Llevo las rosas Esas rosas que llevo ahí Las tengo ahí Ahí, para darme suerte Ahí las tengo Ese pelo Usman, qué Ese no es el tuyo, eh Ah, eso De hecho, para la ocasión Ah, te has puesto Así la peluquería Para la ocasión, o qué Vale, vale, vale Vale, vale, vale Voy de esquina Tuya Ah, qué buena Qué buena, qué buena Ah, no llego No llego, Mario No llego, Mario Buen tiro Va adentro Vale Te vas, te vas, te vas Dale tú Dale tú Oh, MVP Le quiero romper una a Sergio Sale un poco, Mario Sal, sal, sal Que no tiene detrás Esto, que si no Vale Está solo Usman No, no Uy Verde Vamos Let's go Ojo el rol Ojo el rol Usman, qué buena Usman, tío Madre Eso es de laso, eh Esa ayuda es de laso, eh Eso es de laso Eso es de laso A mí no me engañas Va adentro Va adentro ¿Qué? Uuuu Ese es tuyo, eh Ese es tuyo Cling, cling Dice Cling, cling Quiero cling, clings En el chat, hermano Otro Teamwork No, pronto No, pronto Se me fue No, no, no Se me salta Se me salta pronto Se me salta pronto Pa' Dios mío Pa' Dios mío Ah, qué buena, Borja Un montón Ojo, ojo Mario Robo y mate de Mario En U7 De hecho, vale Vamos, no vamos a hacer el tonto Vamos, va Buena, buena Usman Vale, salto Ay, qué buena Qué buen pase, loco Qué buen pase Pa' adentro, mira esto Uuuu Por debajo las piernas Qué lástima Qué buen pase Pa' adentro Aiso, 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 aiso Aiso, aiso, aiso Aiso Mira esto Usman con el Aiso Cling, cling Dame Mira esto Mira esto, chavales Oh, no Qué buen Puta Borja, tío El panda El panda me la pilló Oh, un movimiento Vaya gorro me ha pegado, chavales Efe en el chat Nada, nada, nada Buena, Usman Ojo, ojo Qué buena Qué buena, qué buena No, lo hizo muy bien No, no, sí, sí, joder Vale, vale Ojo Mario, que está solo Buena, buena, Borja No, mira esto Mira esto ¡Hostia! Hostia, qué piedra, tío Ahora se la va a meter, eh Yo la conozco, eh Ahora la va a meter Muy buen, joder Está repartiendo Vamos, eh, chicos Vamos, eh, chicos Va, hay que meter ahora Vamos Que no entre el miedo ¡Oh! Hostia, métela ¡Vamos! Qué importante este Buena defensa y buen triple, Mario Uy, va Uy, va El monstruo Usman ¿Sabes quién acaba esto? Vengo pa' tu lado y le cortas Vengo pa' tu lado y le cortas ¡Oh! Pintita ¡Aaah! ¡Uzman! Mira esto, chaval 14 puntos de Usman Qué buena GG, tío GG, chicos Muy bien jugado Sergio DJ Mario Y Borjita El panda GG, bien jugado Vamos, chavales ¿Encontra qué nos toca? Nos toca contra el perdedor de este partido Así que el equipo de Gabi Big Boy Y Gonzalo Van con Gonzalo Vale, ya estamos aquí, eh Vamos, chavales, eh Mira el Gaby El baldecito Toma, toma el baldecito del Gaby Toma, toma Todos de blanco, tío No, no quédate 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 ahí, quédate Quédate ahí, quédate Ullman ¿Me entiendes? Tengo, tengo, tengo Vámonos Va Vamos, chicos Va Una defensa Ahora sí, ahora sí va ¿Vale? Salgo, salgo Llego, 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 Mario Llego, Mario No, no mete ahí No, no mete ahí Hostia Verde de Gonzalo Lleva cuatro puntos ya, Gonzalo Vamos Tuya Llego, 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 llego Llego, llego Nuestro, nuestro Nuestro Bien, bien, Usman ¿Vale? Llego, llego, llego ¿Vale no saltes, Usman? Hostia Seis puntos, eh La está carrileando, eh ¿Corro? Vale Vamos Vale, llego, llego, llego No vengas, no vengas Vengas, Mario, no vengas No va, no va Movimiento Movimiento ¡Muff! ¡Vamos! Usman, grande Grande, Usman Te he visto, te he visto Para ganar con ventaja Ya, salir con ventaja ¡Ojo a los cortes! Hostia, lleva 8 puntos, Gonzalo ¿Abrido? ¿Se la ha querido? Sí Seguimos, ¿no? ¿Se han seguido? ¿Qué hacemos? Claro, es que Bueno Vamos ¿Qué hacemos? Seguimos Seguimos Y cuando acabe el partido Decidimos, ¿no? Fue que botada, tío Verde ¡Uf! En mi cara 26% Cubierto No va ¡Uf! Gonzalo 13 puntos, eh Gonzalo 13 puntos Se ha metido, eh ¡Boder, macho! Pues esa no me la esperaba Llego a Gaby No, 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 no Un rápido Vale, buena No va, no va Subo ¿Lo tienes? ¿Voy a ver? Va, entro ¡Vamos! Ahora cortará Ahora cortará Ahora cortará No, no llego Muy feo Ya, pero hice la rotación No llego No veo a Gaby No lo veo No lo veo No puedo No puedo No puedo No No No, no, no Me hace el beat cada vez Uf, vamos, va, va Vamos, va Ahora sí Vamos, va Es una defensa y estamos en partido, eh Va para adentro directo Va para adentro directo Va para adentro directo No llego Es imposible Después del bloque no puedo Me da muy lento el juego Vamos No va, no va, no va Rebote Oh, no Si sale, voy yo No, no, no Ábrela Tuya, tuya, tuya No, corte Me tira la Usman Va adentro, a ver, vamos Va, va, va Directo va adentro, directo va adentro Dámela No, no me creo Tío, no te creo No te creo, no te creo, bro No, no te creo No, como que no es No, si la robé, tío Tiro desde el suelo y la cogió No, hombre, no me jodas, tío, va Buena Usman ¿Otro? Es que le dejan solo Pues se va a la jugar y cortes, 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 cortes Sal, sal Usman Salió Vale, calma, 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 calma Calma, calma, calma Vamos Vamos La épica, joder Qué grande Mario Qué grande Usman, tío Chis, papi Uff Estaba callado por el sufrimiento Qué grande, tío Qué grande esa defensa aguantando ahí, tío La épica del Team Tresco ahí aguantando Vámonos, hostia Os juro que desde que tengo el canal no había estado nervioso Y es un puto torneo Que está para pasarlo bien Bravo Bravo, bien visto Llego yo, llego yo, llego yo Ojo el corte No, no, no Que metan de dos, que metan de dos Buenísima, buenísima Mario Vale, llego yo, vale Tú llegas, llegas Usman, llegas yo, pues Usman Ojo con esas Bien visto Usman Bravo Usman Qué grande Usman, tío Qué bien visto, chico No llego, eh A Gabi, vale, ahora sí ¿Otra? Nada Nuestra, vamos ¿Otra? A Usman Bien visto Mario Bravo, bien corrido Usman Ayúdala, ayúdala Ah, dale, vale, vale Mejor que metan eso que un triple No pasa absolutamente nada por eso Me llega, me llega, me llega No, no, ya te había dado, ya te había dado Ya te había dado Vamos Mario La he recuperado, vamos, vamos La he recuperado la que había perdido Ya está No, sal, 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 sal No, no, no Vamos Usman, vamos Usman Vamos Usman Vamos Usman La va a pasar a Gabi Bonísima Arriba, arriba ahora sí Vamos chicos, vamos chicos Estamos a una jugada Si para ahí tira y llego No, no, no No Que si van de dos en dos nos ganan, eh Ya, 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 sí, sí Vale Buena, nuestra Tuya Mario Arriba, arriba, arriba Tuya Vamos Usman Chicos, una defensa y estamos por delante Vamos, una defensa, una defensa Vamos Llego, 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 llego Llego No tío, es que no puedo hacer nada Ahí no puedo hacer nada Va adentro, va adentro, va adentro, va adentro No No No, lo tengo pegado No llego Verde, ya está No llego, no llego Esa me la ha hecho toda la serie GG, chicos Bien jugado Toda la serie Me viene hacia mí Yo me pego Y sale Gabi solo GG Qué pena tío Muy bien jugado el equipo de Gabi El equipo de Big Boy Ah, qué putada tío Lo que hacía Blanchelaga Big Boy No es cuando Yo pasaba por él O sea, rodeaba A mí se me quedaba pegado Yo no puedo hacer nada Dale, dale No, no Muy bien Han jugado muy bien Han sabido jugar Listos Perdemos aquí Gracias a Guzmán y a Ave Mario Hemos pasado de locos Venga chavales Nos vemos pronto Una pena Ya habrá más torneos así Venga, hasta luego chicos Y una pena chicos Aquí se acaba nuestro camino en el torneo Caemos en semifinales Contra el equipo de Papi Gabi Big Boy y Gonzalo Ellos jugaron súper bien Nosotros luchamos hasta el final Estoy súper orgulloso de mis compañeros De Ave Mario y de Usman Estoy seguro que habrá más oportunidades Para jugar torneos Y os prometo Que el Team Tresco En el siguiente torneo Volverá a luchar con todo Para ganarlo, ¿vale? Nada más Muchas gracias a Dux Y a NBA 2 Que a España Por montar todo esto Por hacer lo posible Queréis ver cómo fue la final Podéis ir al canal de Erdys Que lo tendréis por aquí debajo Y nada más Como siempre digo Dejar un like Suscribiros si no lo estáis Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Chao!